KABY TV Digo adiós, porque tú ya tienes un nuevo amor Ya te superé, después de tanto dolor, después de tanto daño Ahora te digo adiós, amor mío ¡Desas! ¡No! ¡Disco! ¡Nuevo! ¡Que sabe la rueda! ¡Que sabe la rap! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Disco exclusivo! ¡Aquí lo sé! ¡Lás a los gallos! ¿Qué sabor? ¡Cumbia, cumbia! ¡Pero qué! ¡Solta! ¡Apor mío! Cumbia, ya sufrimos mucho los dos Por eso ahora, cumbia, te quiero decir adiós Cumbia, querido amor Cumbia, échale sabroso, escucha la letra Cumbia, besas No Escucha Dice Échale la corda, guamalona Cumbia, a mí te dé Llego mi hermosa Mari Ceci Cumbia, háganse para atrás jóvenes Cumbia, escucha Cumbia, pero no, yo no quiero más, ya no puedo más sufrir Por alguien que no piense como yo, ni siquiera yo, por alguien que no piense, pero no sé Así En el amor Pues igual que no se llama Baja Xochitl Iñadami, Iñadami, Iñadami Cumbia, poeta, Zamora de Cumbia, ya nos vemos en la voz Dice Querido amor Cumbia, chivo bis Para los efectivos que el 73 Cumbia, jefe famoso Dice Para aquellos que tienen un ser amado Que ya no está con ustedes Dice ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!